En este gran evento... Formar a los estudiantes amantes de las ciencias naturales en la ciudad ha sido el proceso liderado por el Colegio Caro durante 23 años en los que lleva realizando las Olimpiadas de Ciencias Naturales teniendo como bandera los resultados mayores que se han obtenido a nivel departamental y nacional en las materias de Biología, Química y Física. 23 años trabajando por la ciencia en Ocaña. La institución tiene un énfasis en ciencias naturales y a ese énfasis le hacemos mérito con estas Olimpiadas que hemos celebrado sin parar un solo año, gracias a los docentes del área de ciencias naturales de la institución educativa José de Biocaro. Para la institución educativa ha sido de vital importancia llevar este proceso donde varios estudiantes de la ciudad han obtenido resultados positivos para dejar el alto a Ocaña en esta área asignada. Es un proceso que nació con profesores que ya no tenemos como el caso de profesores Gartinoco, que también manejaba las Olimpiadas de Química. El colegio le apunta hacia la ciencia, hacia la química, hacia la ciencia. Es un proceso que manejan ellos, que están pendientes ellos, que se empieza a organizar durante todos los años, que arranca desde el mes de enero con un proyecto que incluye otros proyectos como por ejemplo con Caro Verde, más las Olimpiadas de Ciencia, más las Olimpiadas de Química. Consideramos que la ciencia es el pilar fundamental de la educación y del progreso. Es un trabajo que va de la mano de los de ciencias, pero que involucra a toda la comunidad educativa, a todos los docentes, porque si nos damos cuenta el día de hoy, todos los docentes están trabajando en esta labor. Y no es una Olimpiada del colegio, es una Olimpiada de toda la región, de toda la región de Ocaña. Con esto se demuestra que la institución educativa José Ucevio Caro sigue siendo una de las mejores de la ciudad y del departamento y sigue consolidando acciones académicas en pro de resultados excelentes.